Hola, cuando el tiempo está en su contra y necesita una propuesta rica en contenido para causar la impresión correcta, WETU es la solución para usted. Así es como puedes crear itinerarios en menos de 5 minutos. Paso 1. Nombre de su itinerario. Agregue precios, términos y condiciones, inclusiones y exclusiones y cualquier otro detalle relevante del cliente. Paso 2. Agregue el alojamiento, incluso alternativas de alojamiento, tipos de habitaciones, números de noches y fechas. Gracias. Paso 3. Genere las rutas e incluso el paso a paso entre ubicaciones, incluidas transferencias, alquiler de automóviles y detalles del vuelo. Paso 4. Inserte todas las actividades planificadas y o recomendadas. Notas diarias y consejos para sus clientes. Paso 5. Genere las rutas. Gracias. 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 Paso 5. Haga una revisión rápida de todo lo incluido en el itinerario y agregue los detalles que faltan. Paso 6 Escriba el resumen del viaje aquí, haga un quick save y listo. Su itinerario está listo para enviar. ¿El resultado? Una hermosa presentación estilo mini sitio web con imágenes de alta resolución y contenido interactivo. ¿Puedes crear algo tan increíble en menos de 5 minutos? Gracias. Gracias. Gracias.